Bueno, un saludo, vamos a ver hoy los cierres mensuales, ya que es 1 de octubre de 2017. Miremos cómo cierra el Nasdaq en mensual, marco mensual, pues miren eso, la tendencia es claramente alcista, aquí no cabe duda de nada, ahí la guía es el promedio, sí, muy vertical, es mensual en Nasdaq, deja una cola de piso interesante, casi siempre lo que retrocede en índice es muy fuerte, está haciendo una gran, es una P, una formación en P semanal, y el marco diario, esperaría yo un retroceso, un retroceso, para comprar, resistencia, sería un pivote, empezar a comprar en Nasdaq, listo, marco diario, marco sin traías fuerte, fuerte, haciendo pivote, miren una hora, este mercado abre ahorita, acabo voy a abrir, aquí tenemos el mundo a nuestra disposición, o sea, los activos más líquidos, tenemos en Nasdaq el oro, el euro dólar, que es la divisa más transada, y el petróleo, listo, es un commodity bien transado, el oro en marco mensual, bueno, en el oro hay dos escenarios, un doble techo, quiere decir un doble techo, o un triple, cuatro, y es que esto, es una resistencia, y ya la testeó, ahí encontró vendedores, cuando hablamos de resistencia, es porque va a encontrar vendedores, en estas zonas, miren acá, hubo ya reacción ahí, listo, y aquí la hubo, pero, si hay algo que me gusta aquí, es que puede formar una P, está en formación, podría estar en formación, sí, y si rompe estos niveles, vamos a ir a buscar máximo, y el oro tiene toda la fluidez, hasta este nivel, todo esto es una bajada fluida, y esperaríamos que suba, así como bajó, sí, normalmente pues el mercado es más rápido cuando baja, llega pues a precios inferiores más rápido que cuando está subiendo, porque se ha comprobado que el miedo es más poderoso que la avaricia, que el optimismo, lo que se ha probado, listo, entonces el oro en mensual, semanal, una caída fuerte, pero está en soporte, esto actúa como soporte, este promedio, se pueden venir largos, ahí me gusta esa visita de promedio de 20, en semanal, les gustaría ver cómo reacciona, y buscarle un pivote en 15 minutos, y mirar, miren que en una cola de piso, en una hora dejó una cola de piso, importante, vamos a ver si reacciona, el euro dólar en marco mensual, está haciendo un pivote, esto para mí es más alcista que bajista, miren la importancia de mirar niveles, miren esta zona de acá, cuántas veces el precio reaccionó ahí, si, una, dos, y esta tres, si, bueno aquí casi, pero no, aquí tres, eso es importante, aquí el euro dólar en marco mensual está haciendo un pivote normal, sería el segundo, este fue el primero, este es el segundo, y yo esto lo veo largo, a largo plazo lo veo muy alcista, el marco semanal está haciendo un respiro, un retroceso, en el diario está operando en un canal, miren, es un canal que se puede ir volviendo más estrecho, más estrecho, listo, se habla que el canal empieza así, y se va estrechando hasta que se decide para arriba o para abajo, vale, bueno, el petróleo en marco mensual, muy alcista, esto yo lo veo alcista, hasta el 57, 20, 57, 55, perdón, 55 dólares, el barril de petróleo en marco semanal, fuerte, está en esta zona de close, recordemos que esto es una resistencia, aquí una batalla entre compradores y vendedores, y eso es lo que ha hecho que bajar en estos días, son técnicas, cuestiones técnicas, ya las personas que analizan fundamental, dirán pues que se encontró muchas reservas de petróleo, entonces hay mucha oferta, y por eso bajó, válido también, válido, aquí todo es aceptado, el hecho es que aprovechemos la oportunidad, sí o no, bueno, me gusta esta zona de confesión para el petróleo en marco de una hora, si esto estalla por aquí en el 51,74, podría ir a buscar estos niveles, 52,72, está este clúster aquí, sí, pero, pero estaríamos pendientes ahí para gerenciar cuando esté en este clúster, listo, vamos a mirar las divisas, muchos de aquí operan las divisas, yo necesito que me escriban abajo ustedes que están operando, cuál es su activo favorito, uno de mis activos favoritos es el petróleo, por técnico, por cuestiones técnicas, listo, bueno, la australiana dólar, en marco mensual, uy, me gusta mucho ese retroceso que está haciendo, eso puede ser un swing, un swing trading, hasta el 86,76, si miramos que esto es una zona fluida, esto es fluido, sí, por acá hay un nivelcito que le puede costar, puede costar este nivel, estoy torcido, estoy estrenando mouse, este nivel, véanlo acá, este nivel, le puede costar, pero esto, de aquí que llegué allá, esto es mucho, pips, son 516 pips, listo, marco semanal, cómo cerró, se ve más bajista que alcista en semanal, esto es un nivel clave, el 0.7793 y toda esta zona de acá, es un nivel importante porque era resistencia, cerró, se convierte en soporte, marco diario, no me preocupa, esto está en un rango, acá hay una batalla entre compradores y vendedores, si bajamos un marco de tiempo más, miren esto, se ve muy bien, muy bien ese canal, comprar soportes, vender resistencias, tiene dos canales, bueno, la llena el marco mensual, qué decir de este, bueno, ha hecho un retroceso, algo re sabiado, pero yo lo veo más salsista, que ahí está por esta vela, esta vela, respeto el soporte, el semanal, me gusta, retrocesos serían para comprarlos, yo dejé el viernes una operacioncita abierta aquí, ya la cerré, salió positiva, ahí va, 114.41, ese era un nivel, miren la diaria, esto va por esto muchachos, 114.04, por ahora en la diaria, libra dólar, marco mensual, muy bien, esto va por el 1.38.94, me gusta ese cierre, pueden ir a dar una visita de la libra, pueden ir a dar una visita al 1.3226 para continuar al alza, el marco semanal está en un retroceso, muy correlacionado con el australiano, pues porque la divisa principal es la libra, y la secundaria es el dólar, con las demás que vimos, que están muy similares con este análisis, si la gráfica se ve muy parecida en este semanal, por ejemplo, con el euro, no, con el australiano, con el euro, muy similar, bueno, yo veo esto en diario, si se ve un poco más bajista, 0 por debajo es el promedio, yo le daría tiempo, sí, le daría tiempo a este, está en soporte de 4 horas, marco de una hora, está enrangado, está parando en un canal, no voy a ir pues como muy claro en el intradía, para entrarle, bueno, dólar canadiense, en marco mensual, semejante cola de piso, dejo esto, una cola de cuántos, de 400 pips esa cola, madre mía, ah, dan eso, muy alcista, yo esto lo veo largo, retrocesos son comprables para mí, miren ese estocástico, para mí esto es más largo que por ahora, el dólar canadiense, no es el andés, en marco mensual, es una vela, una vela, tenía una cola de pecho, importante, esto yo no lo veo claro para el alza, ni para la baja todavía, lo que esa cola nos dice mucho, puede caer más, el neozelandés al 0.6861, eso puede pasar, vamos a ver qué, qué nos va mostrando, listo, por ahora en una hora está, le ha costado tanto este nivel, yo estoy largo en otra cuenta que tengo aquí, y le ha costado mucho este nivel, mucho, el 0.7235, de hecho cerró por encima, lo falló, cayó, dejó cola de techo, acaba de abrir y ahí va, si esto se va, si esto rompe este nivel, podemos ir a visitar este 0.7235, 0.7232, este, poner la armita acá, vamos a ver, listo, yo pongo alarma, es para que me vaya avisando, mientras estoy viendo otro perfil de aquí, de MetaTrader, me avise cuando van a ese nivel, listo, bueno, cuénteme en qué activo es su favorito, yo quiero ver qué es lo que están operando, cuál es el que más le gusta, listo, y qué andan por ahí, qué oportunidades ven, un saludo, chao. 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 chao.